¡Hola amigos Pogomix! Hoy vamos a hacer pretzels. El pretzel es un tipo de bollo horneado con forma de lazo. Son muy populares en Estados Unidos y también en otros países como Romania, mi país. Pueden ser dulces o salados, duros o suaves. Hoy vamos a hacer la receta de pretzels suaves. Vamos a necesitar levadura fresca o deshidratada, azúcar, sal, mantequilla derretida, harina y agua. Ponemos en el vaso el agua, la levadura, la sal y el azúcar y programamos 5 minutos 37 grados, velocidad 1. Después incorporamos la mantequilla y la harina y programamos 5 minutos, vaso cerrado, velocidad espiga. Después pincelamos un bol con aceite de girasol. No utilicéis aceite de oliva porque tiene un sabor demasiado fuerte para esta receta. Formamos una bola con la masa y también la pincelamos por toda la superficie para que no haga costra. Luego tapamos con film transparente y dejamos reposar hasta que doble su volumen en unas 2 horas. Como veis crece mucho. Lo ponemos sobre una superficie bien espolvoreada con harina. Amasamos un poco. Si vemos que queda pegajosa, le mandamos más harina. Cortamos la masa en 2. Luego otra vez en 2. Y de cada parte tenemos que sacar 3 unidades, 3 partes iguales, que cada una va a ser un pretzels. Nos deberían salir 12, una docena. Y con cada trozo formamos así, una tira larga, uniforme. Formamos la forma de U y después le damos la forma de lazo y tiene que quedar así. Preparamos dos bandejas con papel de horno engrasado con aceite de girasol y colocamos los pretzels. Aquí estoy formando todos los pretzels. Luego ponemos en el fuego una bandeja de metal con agua y bicarbonato. Removemos y dejamos hervir. Cuando empiece a hervir, hacemos tandas de 2 pretzels. Hay que escaldarlos durante un minuto, ni más ni menos. Los mojamos también por encima para que cojan un poco de líquido. Después de un minuto los escurrimos y los sacamos en la misma bandeja con el papel de horno. Los escaldamos todos. Y después los pincelamos con huevo batido mezclado con 2 cucharadas de agua. Y luego podemos espalvorearlos con sal gruesa o con sésamo. También podéis utilizar otras cosas. O como os decía, los puedes hacer dulces, por ejemplo, con azúcar y canela. Ya tenemos los pretzels listos para hornearlos. Hay que hornearlos unos 15 minutos a 250 grados. Si no caben a la vez, hacer una bandeja solo y luego la otra. Y así quedan después de hornearlos. Están buenísimos. No hay nada mejor que un pretzels recién sacado del horno. De verdad, tenéis que probar esta receta. Si te ha gustado esta receta, pulsa me gusta y suscríbete al canal Pogumisen YouTube. Siga Pogumisen en Facebook y en Twitter.